¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde mantenimiento, conducción, armamento, tácticas y traslado de las unidades. Todo lo relacionado con este aspecto de armas de México es instruido en el noveno. Aproximadamente 150 sargentos y 30 oficiales se capacitan anualmente en esta escuela militar de blindaje que presta su servicio a todo el país. Son diversos los vehículos con los que se cuenta, tanto como el origen de fabricación de los mismos. Los Panzer, como se les dice en alemán, también se han fabricado en México en la década de los 80's. Es el DN-4A, es un vehículo totalmente mexicano, pues de fabricación mexicana, el cual cuenta con una capacidad de nueve elementos, equivalente a un pelotón. Ese vehículo se utiliza principalmente para proporcionar seguridad a los elementos al acercarlos a inmediaciones de los objetivos que se nos ordenen. El ejército mexicano cuenta también con unidades de fabricación estadounidense, francesa y alemana. La preparación es importante, pero aún más, el conocimiento de los vehículos de ataque. Este vehículo tiene una capacidad para transportar nueve fusileros con todo su equipo orgánico, armamento, y trasladarse con una autonomía de hasta 420 kilómetros. Se da además un intercambio de conocimientos entre regimientos blindados de otras naciones, así como el uso de nuevas tecnologías militares. Las fuerzas blindadas del ejército mexicano están siempre dispuestas para defender a la nación. las fuerzas blindadas del ejército mexicana están siempre dispuestas para crear un intercambio de nutrición, pero es un complejo de efectivo, cual récupumnar ingresan la palabra entre reg moo centros de plumbing, Gracias.